Estamos reunidos todos acá un poco para aclarar sobre una portada que salió el día sábado en Lídero y creemos que lo hacen con mala intención, ¿no? Porque ponen foto de dos compañeros más acá y hablan que nosotros nos reímos de una situación de compañeros que no la están pasando bien. Yo creo que eso lo hacen, creo yo, lo están haciendo con mala intención porque a mí nunca me preguntaron sobre la situación de la U. Pero ustedes saben que hace mucho que no me llaman a la conferencia y yo muy poco les hablo allá afuera, ¿no? Ustedes como saben. Y yo pregunto a mis compañeros si nunca le han preguntado la situación de la U. Nosotros en ningún momento hemos hablado del caso de la U. No nos parece justo lo que hacen con ellos porque son colegas nuestros y lo puede pasar a cualquiera. Este, al contrario, a los otros nos gustaría que la situación de la U pueda mejorar. Como compañeros, como colegas que somos, porque nadie nos gustaría estar en la situación en la que están. Este, y aquí el grupo entero ha tomado una decisión. Y te lo decimos de frente a ti, Varela, te lo estamos diciendo de frente a ti. Ustedes saben a quién nos referimos. El día de mañana si ustedes no se rectifican, de parte del grupo entero, de parte del grupo entero, no les vamos a permitir la entrada a ustedes. Se van a rectificar de la misma magnitud como lo sacaron el día sábado, en portada. Se van a tener que rectificar. Si no, nadie le va a hablar a ustedes porque es una falta de respeto. Yo creo que es una falta de respeto hacia todos nosotros y hacia los futbolistas de la U. hacia los compañeros que están en la U. Porque no se puede jugar con una situación así. Ustedes nos piden respeto, respétenos también a nosotros. Creo que la situación entre nosotros está bien. Y yo no creo que ustedes se valgan de una cosa así para tratar de venderlos. No es justo, ¿no? Y te lo estamos diciendo de buena onda. Te lo estamos diciendo de buena onda. Porque tal vez hubiésemos tomado otra actitud. Pero estamos diciendo de buena onda, estamos aquí todos. Y ahorita vamos a preguntar a todos si piensan lo mismo. Para que vean que el grupo está más unido. Y te lo estamos diciendo con... Te lo vuelvo a repetir. De buena onda. Antes que esto llegue a otros sextos y... Y ahí sí, bueno, tú sabes que las cosas pueden cambiar. Las relaciones pueden cambiar. Entonces, el día de mañana, como no saquen la comunicación, te lo estamos avisando. Tú sabrás a quién avisas, a los jefes, o no sé quién hizo. No sé si lo hiciste tú. No queremos echar la culpa a nadie, pero alguien lo hizo. Y ese alguien va a tener que rectificarse, ¿no? Así, en la misma portada que sacaron, lo mismo. Rectificar que aquí nadie nombró a la U para nada. Y nadie nos reímos de las situaciones que pueden pasar con ellos. Esa contra la... Nos gustaría que la situación de la U pueda cambiar. Porque yo particularmente tengo unos amigos, y aquí creo que tienen amigos ahí también. Y esto, y no me gustaría pasarnos a la misma situación. Espero que quede claro, ¿no? Espero que quede claro. También tuve esa impresión de algunos problemas tuyos. Me había inventado el tema, que había mucha incomodidad del tema, por la portada. En mi parte, bueno, yo siempre vivo acá, a la priori, a la priori, casi el lunes, martes, mil noches, que no salgo a la priori. Y yo en la calle de Libro, tengo acá más tiempo que otros problemas que vienen recubriendo. Algo de Libro. Nada, yo asumo esa responsabilidad. Puedo hablar, por la prioridad de la reacción, por el lado de mis estudiores, y voy a hacer ya la ponencia, en general, y en general. Pero mira, mira que no es la primera vez. A mí me han venido pasando cosas, y nosotros nos vamos a hablar. No es la primera vez. Pero hoy ya, pues, yo creo que se excedieron. Ya se excedieron. Entonces, de la misma magnitud que sacaron, van a ser la rectificación del caso. Porque aquí nadie, yo creo que ninguno de estos colegas preguntaron sobre la situación de la U. Espero que haya quedado claro, simplemente eso. Nosotros queríamos aclarar eso, simplemente eso, para tratar de mandar un mensaje a los colegas de la U, que simplemente nosotros esperemos que esa situación se pueda solucionar. de todo corazón, porque nadie gustaría estar en la situación en la que están. Esto es fútbol, y todos juegan para tratar de cobrarse solo el líder. Y esperemos que ellos puedan mejorar su situación, simplemente eso. ¿Alguien no quiere estar? ¿Puso el otro día? 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 No, solamente eso, no hay cosa que… No, ya no, ya no. Que piensen un poco en el tema, y sean más flexibles con el tema de pagos y de deudas que se tienen porque el campeonato no se evalúa en sus valores, porque si ellos se apretan por un lado o ustedes se apretan por otro lado, entonces todo viene mal, ¿no? Sí, pero ese es un tema que nosotros no nos convierte en el total. Claro, pero ustedes como jugadores, como un premio, pueden reunirse y de repente, o sea, son flexibles en el tema de alargar casos. Mira, la agregación va a no tanto que si hoy día aflojamos, es retroceder. Hay que buscar que las cosas mejoren que el campeón, ¿no? O que ahora lo retroceder a lo que estábamos antes. No, te lo digo, por ejemplo, que hizo pagar de su plato una diligencia que no le permitiera, o sea, a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero bueno, eso tendría que manejar la diligencia de la U, o sea, simplemente eso. Tucho, pero hay equipos también serios que no van a querer hacer las cosas que van a querer parar. O sea, hay equipos que sostienen al día a sus jugadores, que todos pagan, no sé, CTS, pagan todas las cosas que tienen que pagar, y creo que ellos están en orden. O sea, va a ser complicado eso, ¿no? Sí, también, gracias. Antes que nada, saludar a la gente de la Alianza, ¿no? Sí, claro. Saludar a la Alianza. Saludar a los colegas. Saludar a la Alianza. No montaño, respeto, guardan respetos. Están en todo su derecho. Claro, nosotros en una ocasión lo dijimos, cuando estuvimos hasta el frente, el fútbol de la policía, pero se dieron unos problemas, Jalio lo voy a recordar, intercedimos y esperaron. Entonces cosas como esta, también, se puede matizar. según el entendimiento los derechos que ustedes están reclamando desasistir totalmente cuando nos parece muy bien solidarizarse con los compañeros que están mal momentos como es de que los oficiales de los dos yo estoy seguro y convencido que los colegas del diario Olivero no han tenido esa mala intención terminamos conocemos como se trabaja en los diarios todos los medios de información de repente el colega que valientemente está dando la cara es insacreditado pero no es insacreditado ustedes están en su derecho a la repito habrán, están utilizando los mecanismos adecuados estoy seguro que el diario y el colega van a hacer los mecanismos adecuados también, pero para resistir esta situación complicada que se da y que le damos toda la razón simplemente, quería aclarar también este detalle, ya he asumido de repente la palabra un poquito más diferente de los colegas o algo más diferente en cuanto al manejo también de nuestra institución simplemente eso era lo que quería decirles a ustedes y por favor, el respeto también se da sí, sí, sí por eso venimos a hablar por eso yo le dije yo no sé si lo hizo él o quien lo haya hecho va a tener que rectificarse definitivamente no, no le estoy hecho tampoco a él yo sé que él viene seguido el que cubre alianza pero alguien lo hizo definitivamente entonces nosotros simplemente pedimos un poquito de respeto no solamente para nosotros sino también para los colegas de la U el mismo respeto que a veces nos piden a nosotros me necesito que nos respeten también a nosotros Alfredo Casas buenas tardes a los presentes Juan pero de alguna manera ¿crees que con todos estos problemas económicos que están desprestigiando el fútbol peruano en el sentido del tema de la U equipos grandes como son considerados no, el mismo es por hoy? bueno, es que en algún momento esto va a tener que parar en algún momento los directivos, los clubes los que manejan los clubes van a tener en algún momento que realmente solucionar este tema cada vez se agranda la deuda y cada vez va a ser un poco un poco manejable la situación así que esperemos que esto pueda cambiar simplemente Iván Duarte bueno Juan en el 2013 que no me equivoco mi memoria no es para allá ya hubo una huelga de parte de los jugadores por ese tema de los pagos este año ustedes están arriba y lamentablemente se repiten los temas de los pagos ¿temen de que pueda pueda suceder ustedes como agremiados que pueda suceder una huelga que empañe el campeonato más de lo que ya está y que les corte toda opción de título? bueno, nosotros para el club no pensamos ni eso nosotros seguimos pensando como el primer día del año que es terminar el año jugando la final que es la idea este después el tema si hay huelga o no ya lo lo resolveremos en agremiados si en algún momento se puede dar o no se puede dar esperemos que no pase eso esperemos que que esto pueda seguir y pueda terminar el año que ver los días para que la gente se escuchaba hace un momento yo trabajo con M.L.I.B. creo que las cosas tienen que hablar como van a decir o sea vienen y bueno los escuchamos y la realidad es que nosotros recojamos informaciones como todos los días ahora si hubo una mala intención o no de repente esa interpretación de cada uno uno lo ve de esa manera tampoco intentamos venir y generar una noticia que perjudica aparte por el momento que lleven ustedes ¿no? si no tratamos nosotros de despedirizar ni nada por el estilo si pero lo que pasa se recogen si pero pusieron mi nombre claro en la primera banda pusieron mi nombre y a mi que venga uno del libro si me preguntó a mi algo de la situación de la otra claro pero si tu lees la nota Juan o sea no se menciona tu nombre en la nota o sea yo te digo si tu lees la nota o sea en la primera página sale mi foto y mi nombre como que no sale mi nombre claro pero te digo la nota o sea si tu lees la nota pero 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 si pones una primera página la imagen pones mi imagen pones mi nombre o sea y por dentro de adentro no hablan entonces ¿por qué utiliza mi nombre? yo te digo Juan pero yo te digo eso es un tema de un ¿un qué? una foto de un grupo de jugadores por ejemplo o sea bueno si tu lees la nota es porque es una interpretación tuya bueno que es una interpretación o sea que están interpretando más que es una imagen de derecho bueno ni Juan ni Leandro ni yo que salió en la portada ni nadie de los que están acá se ríe de lo que se está pasando a la U no saquen haya salido ellos o haya salido de la nota nadie de acá se ríe porque somos compañeros y ninguno no claro es una interpretación que sea te digo no nadie de acá se ríe está viniendo la portada vende el portado pero vende el portado no pero por qué otros temas a ver es una imagen no es una portada es una imagen bueno está clavísimo que una imagen vale más que mil palabras por eso ahora adentro puede ser muchas cosas pero en la portada ya salí diciendo que nos tenemos y aterriza en una situación que están pasando ¿cuánta gente hay que no tiene 50 céntimos para comprar y se para en el puerto y ve solo la portada? claro porque es que es la granulación por eso te pregunto ¿cuántas gente son de la gente? esa es la mala leche cosa de ustedes ¿cuánta gente no tiene las plantas? no sé esa es la mala leche cosa de ustedes a mí no me encarga a mí no me encarga a mí no me encarga pero hablá de otro tema mejor otra pregunta es lo que siempre dicen tirando porque siempre dicen ustedes son de una mala leche los periódicos ustedes el libro así te lo digo a vos y te lo digo vos son dos mala leche pero yo te lo pongo a tomar de mil maneras así que hablá de otro tema y no diga más nada eso es lo que estoy diciendo nada no, hablá de otro tema encontré pregunta no hay más ¿se puede hablar de la parte fotolística? si, de la feminismo también